Esta tarea que vamos a hacer con la finalidad de ir, no vamos a poder recorrer los 75 municipios porque nos hemos fijado un encuentro final por este año con motivo de la celebración del Día de la Tradición que es el 10 de noviembre, queremos hacer una gran bailanta en el Centro del Conocimiento que muestre estas expresiones que nosotros pensamos que vamos a ir descubriendo a lo largo y a lo ancho de esta recorrida que vamos a hacer desde el Centro del Conocimiento. Es para los jóvenes, para las chicas y los chicos que aman la música, que aman el baile, queremos ver y recuperar, digamos así, esa vieja tradición que viene desde las misiones jesuíticas como el chamamé, también esa mezcla de razas que expresa el yotis, ese encuentro, digamos así, fronterizo que puede ser el balerón. En fin, todas esas músicas que a veces quedan ocultas pero que son las que realmente nuestro pueblo está cantando, está bailando, está ejecutando a través de sus diversos instrumentos. Para eso nosotros hemos convocado a un músico joven también, muy conocido a nivel provincial como es el caso de Fabián Mesa, que está acá acompañándonos. También hemos convocado a una joven posadeña que ha hecho toda una experiencia en lo que es la danza y la coreografía, como es Gaby Lía Nadón, que también nos está acompañando. Y a su vez, como esto va a estar destinado a jóvenes de 30 años para abajo, deseamos que los mayores, que la gente que ya tiene experiencia en todo este tema del ámbito musical y del ámbito coreográfico, nos apoyen, así que va a haber un curado que va a ir, digamos, vamos a hacer como especies de, como se dice profesionalmente, de audiciones donde se va a convocar a, bueno, las distintas escuelas de danzas folclóricas sobre todo, de los distintos pueblos. Esto recién arranca, vamos a empezar en Montecarlo, mi pueblo, no sé, justamente, casualmente está el intendente acá dándole apoyo, así que casualmente digo yo mi pueblo, por eso. Así que muy contento con esto y seguramente se van a sumar muchos lugares más. Quería contarles que va a haber una filmación audiovisual, se va a registrar todo, esto va a estar todo registrado, vamos con un equipo de trabajo, sonido, luces, para que los chicos también puedan motivarse de alguna manera subiendo a un escenario y que esto también es una gran oportunidad para ellos. Así que muchas gracias por eso.